...mexicanos contra la corrupción y la impunidad denunció que bueno pues las empresas se está apoyando Ricardo Monreal a su hija Catalina Monreal, esas empresas zacatecanas que no tienen experiencia aquí en la capital son las que bueno le está dando contratos que en total son cuatro empresas y cuatro personas los beneficiados en este caso 14 contratos que en este momento se están llevando a cabo aquí en la Ciudad de México que suman 266 millones de pesos Eduardo, ahí tenemos que bueno pues de manera directa son amigos de Catalina Monreal los que en este instante se están viendo beneficiados por licitaciones directas que no han sido por cierto las más económicas, algunas por ejemplo eran para repavimentar las calles de la colonia Roma y otra cosa que llama la atención que el portal de transparencia de la delegación Cuauhtémoc está ahorita caído, no sirve, entonces bueno pues no hay manera de de checar la información. Correcto Eduardo. Bueno pues ahí están los detalles como siempre ¿no? a los familiares y amigos les dan las facilidades para que ejerzan los contratos y hacen negocio negocio propio. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Autoridades de la delegación Xochimilco y del sistema de aguas de la Ciudad de México informaron que la reparación de la PISU.